Un ciclo de talleres de capacitación para empresarios gastronómicos se llevará a cabo desde este mes y hasta noviembre en la provincia. Se trata de un programa de difusión tecnológica para el mejoramiento de la competitividad del sector gastronómico. El primero de ellos será un taller culinario denominado Trabajando con Identidad, que tendrá como expositora Aquiles Abarca y se realizará el jueves 21 en el restaurante Bello Horizonte. Luego el 4 y 11 de noviembre será el turno del taller Introducción al Servicio de Comedores que contará con la exposición del sommelier Felipe Pizarro en el restaurante La Cava de Pablo de Isla Negra. Estas actividades tienen como fin capacitar a los encargados de brindar servicios gastronómicos que aporten a impulsar el turismo y la buena atención a los usuarios, tal como lo explicó el gerente del programa territorial integrado de la Corfo, Benjamín Albornoz. Hay 25 restaurantes, son restaurantes muy conocidos, que están muy cercanos al programa, les interesa innovar, les interesa desarrollar su gastronomía. Entonces ellos son los que van a trabajar con Aquiles Abarca, que es un chef de Letoche Blanche, que de alguna manera tiene experiencia nacional e internacional, entonces es un muy muy buen taller y una gran oportunidad. Eso es para el 21 de octubre, se va a desarrollar ahí en el restaurante Bello Horizonte. De esta forma, 25 empresarios de la red tendrán la posibilidad de participar de esta actividad, en tanto que el sábado 23 de octubre, de forma inédita este año, se efectuará una fiesta costumbrista a Loabarca, en la comuna de Cartagena. Esto se va a desarrollar en la plazuela principal de Loabarca, Cartagena, y en la plazuela se va a organizar los stands, que son stands muy estructurados, donde se van a mostrar productos típicos, se va a mostrar comida típica, se va a mostrar artesanía y otros encantos que tiene, ¿no es cierto?, el lugar. Después hay también juegos, hay grupos folclóricos, hay juegos costumbristas y además se va a hacer la misa a la chilena. Lo relevante de desarrollar este tipo de iniciativas es que se resalta la promoción del territorio y la identidad local. Evidentemente nosotros tenemos que desarrollar nuestra gastronomía, nuestra hotelería y nuestros atractivos para atraer al público, no al turista, sobre todo al que viene de fuera de la provincia. Entonces, la fiesta costumbrista sí es una invitación abierta, de alguna manera, a que la gente, a la comunidad que participe, que conozca el lugar, tiene unos encantos naturales hermosos. Entonces, ¿qué mejor que un grupo organizado de emprendedores y la comunidad misma los reciba mostrándoles los encantos y las costumbres del lugar?